El nido siempre ha estado lleno, en todas las excursiones que hemos venido, que hemos venido a lo del río, que pasa por aquí, siempre ha estado con agua. El pobre no tiene fuerza, está pulsando, sufriendo. Esto es lo que dice Vicente, esto es el día que el de la muerte anda, ni el charco este. Pero casi prefiero, Vicente, que sea...